Un tiroteador ejemplar. Tommy Anderson era una víctima del tiroteo de Fargo que había logrado sobrevivir gracias a utilizar como escudo antibalas a una joven empleada que hacía prácticas. También era el encargado de la hamburguesería donde se había producido el tiroteo. Cuando se acercó al tiroteador que acababa de ser abatido por la policía, lo reconoció. El señor Anderson, mirando aquellos ojos azules aún abiertos que nunca volverían a pestañear, aunque observaran fijamente al techo, les dijo a los agentes reconociéndolo. Hace dos días lo entrevisté para trabajar aquí. Aún tengo su currículum en mi despacho. Uno de los agentes que registraba los bolsillos de la guerrera del hombre batido comentó, frustrado de no haber encontrado nada que le identificara. Nos ayudaría mucho saber su nombre. Así adelantaríamos tiempo. Claro, claro, asintió el señor Anderson, el agente. Le hizo una señal de que le siguieran. Fueron al despacho chafando charcos de sangre y esquivando cadáveres. Cuidado con resbalar. El suelo está mojado. Comentó a los agentes el señor Anderson de forma automática. Como si estos fueran clientes habituales que caminan cuando acaban de pasar la fregadora industrial. Al instante recordó la situación mirando el desorden y a John, el cajero, tirado en el suelo con los brazos abiertos y lleno de heridas de balas. Entraron al despacho. Anderson se sentó como de costumbre, pero no pudo evitar estar agitado pese a ser una persona fría. Giró la silla y avanzó rodando sintado en la silla del despacho dos pasos hasta llegar al archivador y osmeó. Sacó una carpeta y de un empujón se colocó frente a los agentes. Abrió la carpeta y apareció el currículum de Eugene Manson. En él había una nota escrita en boli de la mano del señor Anderson en una esquina del folio. Los agentes miraron la foto y comprobaron que era el muchacho abatido. Al instante por teléfono pasaron los datos a comisaría, nombre, dirección, edad. A varios kilómetros de distancia varios coches patrullas salían hacia esa dirección. El inspector iba leyendo el currículum sin darle importancia. Lo que necesitaba lo sabía. Sin embargo, sentía curiosidad de los estudios, experiencias laborales, habilidades sociales que había escrito Eugene Manson en su currículum. Me considero una persona empática a la que le encanta trabajar en grupo. Soy asertivo, dinámico, con grandes dotes comunicativas y poseo una gran habilidad de resolución de conflictos. Me gustan los retos profesionales, innovar, aprender y el trato con la gente. Sobre todo son los que son diferentes a mí. Por mi experiencia profesional en puestos similares, estudios y actitudes personales, considero que sería un buen candidato en su empresa. Atentamente, Eugene Manson. ¿Entregando el currículum al señor Anderson? Muchas gracias, señor Anderson, por su colaboración. ¿No tiene el currículum para analizarlo? Le pregunto al señor Anderson. No aporta nada. Es totalmente de una persona normal. Me gustaría preguntarle una última cosa. ¿Recuerda algo extraño que le llamara al atendido en Deuyén en la entrevista que le hizo? Me pareció una persona que podía encajar con nosotros. Tenía el perfil que buscamos en este establecimiento. Era uno de los seleccionados para trabajar en breve. Ve esta nota en el margen. Significa seleccionado. Iba a notificarlo una vez terminara de repasar los currículums. El inspector dio amablemente una orden al señor Anderson de que abandonara su despacho. Lo dijo con amabilidad autoritaria. Le avisaremos cuando pueda volver con normalidad a su trabajo. El señor Anderson, levantándose, algo extrañado de recibir órdenes de irse a casa cuando era él el que mandaba habitualmente, salió mirando el suelo. Estaban en él derrotados. Sus empleadas Annie, Lucy, unos chiquillos vestidos de vaquero, su madre. Al salir había gente por todas partes mirando su establecimiento, pero sin poder entrar a consumir. Un texto de Ángel Blasco.